¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Estáis bien, mimi? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Los Sims 4 donde aquí os voy a enseñar cómo he construido yo esta casita que la he llamado la Casa Margarita porque es muy muy amarilla y es también muy chiquitita. Os voy a enseñar nada, un poquito para que veáis la planta solamente de abajo como ha quedado. Como estáis viendo esta es una casa de doble planta, eso quiere decir que tenemos aquí la planta principal y aquí tenemos una planta abajo con una pequeña escalera. Estas casitas son muy bonitas y por si hay alguien que no sabe cómo construir una casita así con la planta de abajo y la planta de arriba, pues aquí en este vídeo os enseñaré cómo la he construido, ¿vale? Que es bastante fácil, como veis es una casita bastante pequeña, pero es muy moderna y muy bonita y espero pues que os guste cómo construimos esta casa. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos aquí que ya habéis visto pues como he construido yo esta casita la casita margarita y os la voy a enseñar aunque ya visteis al principio la planta de abajo con la cocina así chiquitita pero muy moderna luego salimos aquí al patio y tenemos una pedazo de piscina como estáis viendo que tenemos bastante espacio y jardín y aquí pues está nuestra abuela que está aquí haciéndose un cóctel os voy a enseñar la planta de arriba como ha quedado que supongo que ya la habréis visto es muy chiquitita esta casa la he querido hacer pues pequeña vale para unas cuatro personas más o menos o tres porque aquí solamente puede haber una habitación así que para unas tres personas más o menos como veis la planta de arriba pues es muy también muy amarillita muy fashion no a mí me ha gustado mucho el lavabo también es chiquitito pero bueno podemos entrar por aquí al lavabo y luego aquí pues podría haber puesto también otra puerta para entrar directamente desde esta habitación que es un lujo esto también y luego pues aquí la la habitación grande de matrimonio y la pequeña y cada una pues tiene como como estáis viendo que os voy a enseñar así para que se vea mejor vale pues dos balconcitos y todo esto que queda bastante guay y bueno sobre todo pues la escalera esta que os dije al principio vale que es la escalerita esta que es de doble planta que hay mucha gente pues que a lo mejor no sabe cómo hacerla pues espero que os haya servido de ayuda el vídeo y que os haya gustado mucho la casita margarita y a salir nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!